y 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleo! ¡Feliz cumpleo! ¡Feliz cumpleo! ¡Feliz cumpleo! ¡Feliz cumpleo! ¡Feliz cumpleo! ¡Aquí estamos tus amigos! ¡Feliz cumpleo para siempre! ¡Feliz cumpleo! 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 ¡Feliz cumpleo Así te queda ver el día, ahora con tu mente, con tu cuerpo, porque una sola vez al año me fijas. ¡Ahora! 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 ¡La necesidad de la dinero! ¡Amén! ¡Aquí! ¡No es así! ¡Amén! ¡Es así! ¡Vamos! ¡Con cariño! ¡No es lo que dice! ¡Estoy en todos estos! ¡Con eso! ¡Vamos! ¡Vamos, ahora! ¡Otra vez! ¡Solo, solito, solo! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se la saben, sí o no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¡Arriba de los heros! ¡Como Benicia, papá! ¡Es Berlino! ¡Jomay! ¡Quindios! ¡Gordados, queridos de tigres! ¡Vamos, secretarios! ¡Es Berlino! ¡Vamos! ¡Ayayay! ¡Gracias, Sergio Insanity y Camarcas TV! Y la colaboración del mareño, ¿sí? En un vaso de Ferenosa, y se levanta en el aire, escucha, escucha. En un vaso de Ferenosa, y se levanta en el mundo. En un cuaderno, ¿qué quiere olvidarte para breatharte? Por olvidarte para respirar. ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Mirlo! ¿Se gusta Nah? ¡P intoxicalá! Adiós cointuruyu una pasastera Adiós cointuruyu una pasastera Deja aparecer Quem amo ese jugano Deja aparecer el madrugmême Eso está ser por el individuo Tiene un año que no se va a ganar más parte. Miren en ese mundo, todo el mundo chasarás. ¡Ahhh! 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 que sigo de tu aliento, que sigo de tu aliento, otra vez, salen, salen, sigo de tu aliento, salen de donde sigo chupando, que sigo de tu aliento, que sigo de tu aliento, que sigo de tu aliento, ¡Adiós! ¡Arriba, amores! ¡Vamos! ¡La que sigo con suizo! ¡Ada! ¡La padre linda, la madre se venía en la media! ¡Adiós! ¡Eres amigo! ¡Ada! ¡Juancito, abrazo! Caminito de Guatayó, rodeadito de retamar, puente de sencilla balada, bajo la sombra de tu rama. Caminito de Guatayó, rayadito de retamar, cuando me desesté llorando, bajo la sombra de tu rama. ¡Eh! ¡Eh! ¡Baila! ¡Vamos a todos! ¡Aa! ¡Abujo! ¡La ruta de la muerda! ¡Para el salativo! ¡Baila, dale, corre! ¡Eso! ¡Baila! 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 ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila! ¡Albe, baila! ¡Baila! ¡Baila! ¡Suscríbete al canal! 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 porque te quiero, porque te quiero, todo de tu mano. Dice, dice, dice. A por ser que te abribe, te esperamos, te besamos. Y ahora levantamos todos esos leíces. Dice. Mi borracho, mi borracho, mi borracho, mamás soñé con la cara de tu alma. Y Balomino ¡Eso es rato por el corazón! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡Y ahora! ¡María Cristóbal Moya! ¡Por siempre mi corazón! ¡Hey! 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 ¡A mí! ¡Por siempre!